El protolenguaje es un término que acuñó Pinkerton. Pinkerton es un lingüista eminente, si no el mejor del mundo, de los mejores, más famosos. Los lingüistas saben lo que hacen, reconstruyen las lenguas, dicen el italiano, el valenciano, el no sé qué, vienen del latín, pero el latín no sé qué a su vez, vienen del otro. Estos análisis que hacen son correctos. No hay huesos ni restos de las lenguas ni de los sonidos, pero a través de las raíces y también con estudios genéticos de poblaciones en todo el mundo, se han reconstruido los árboles que han llevado a las lenguas actuales. En los idiomas actuales hay más de 6.000 lenguas vivas que se hablan, que hay gente que las habla, y se calcula que otras 6.000, y esto las ha escrito, y Dios sabe cuántas, que ya no hay gente que las hace. Es decir, entienden esto, ¿no? El árbol de la evolución es como un árbol invertido. Según nos vamos hacia atrás, no. ¿Entienden lo que digo? No. Pero unas cosas proceden de otras. No podemos estar desde el discípulo, y si ustedes son creacionistas, sí. Es decir, que Dios lo creó y empezó todo a la vez, pero si son griegos, es decir, occidentales, si utilizan la razón para averiguar las causas del mundo, que no llueve porque San Pedro, no sé qué, sino porque el agua se condensa, etc., pues ahí está la evolución. Unas especies proceden de otras, tienen antepasados comunes, se diferencian, y con las lenguas pasa exactamente lo mismo. Vickerton acuñó el término protolenguaje para referirse a una época preténita, la que hoy se acepta. Hoy es esta la aceptada por la mayor parte de estudios. Tanto la facultad de hablar como la facultad de musical proceden de una facultad ancestral muy arcaica que se estima en torno a un millón de años. En torno a hace un millón de años, los códigos vocales que utilizaban las especies humanas, se llamamos sapiens del cromañón, el neandertal, u otras que nos precedieron, tenían menos consonantes y más vocales. Esto es de cajón. Es decir, cuanto más atrás te vas en el tiempo, estoy hablando ya, claro, no del latín, por ejemplo, el indoeuropeo. Ahora no he oído hablar del indoeuropeo. El indoeuropeo no es ningún idioma que se haya hablado nunca jamás en la historia. Ningún pueblo en la historia humana fue el pueblo indoeuropeo. El indoeuropeo es una reconstrucción a partir de las raíces actuales y de las habilidades lingüísticas hacia atrás. Entonces sí, se sabe que hace 10.000 años y más, las lenguas habladas que usábamos en Oriente y por todas partes tenían ciertas raíces de palabras y a eso lo llamamos indoeuropeo. Pero no hay ningún pueblo ubicado aquí en ninguna cultura, eso no existe. Pero yo les estoy hablando de tiempos mucho más pretéritos que el indoeuropeo. Es decir, hablar es un acto terriblemente complejo. Yo estoy utilizando más de 100 mucos, y ustedes también cuando hablan, la mayoría están en mi cuello y en mis cuerdas vocales, pero son más de 100. Son como una gran orquesta muscular, porque si digo antes la P, que la dejo. Pero todo esto ocurre en tiempo real. En la clase de las flautas, los que la han visto antes, ya han visto parte de este mecanismo y de este tema. Es decir, el término estaba bien aplicado, pero no del todo. Porque claro, al decir protolenguaje se está haciendo mucha insistencia. Yo también podría decir protomúsica. Según nos vamos más atrás en la evolución, tenemos menos precisión en los dedos, menos conocimiento, aunque hay de todo todavía hoy en el mundo. Y así con todo, y antes de los primates nos remontamos a otros bichos, y si llegamos al demón y cuya guía es cosa, pues somos peces natatorios que no están siguiendo. Entiendan lo que quiero decir. El término no era correcto, y Stephen Brown, otro neurocientífico músico también, un musicólogo, al que conocí hace años en Texas. Me dejó fotografiar muchas cosas, realmente es una autoridad. Stephen Brown acuñó otro nuevo vocablo que es más propio, que es en inglés musilanguage, traducido sería musilengua. Claro, ¿por qué? Bueno, pues por la misma razón. Vamos a ver, ¿desde cuántos cientos de miles de años estamos, no voy a decir cantando, pero modulando, bueno, a ver cómo lo tengo que llamar, cantar, ¿no? Si no canto en don y canto en sol, da igual. Si canto en chino o en la tradición sacra del Japón, si hay en música Shinto ya me dirán. Prueben, vayan a YouTube, pongan, música Shinto, que es música religiosa del Japón. Vienen y te lo cuentan. ¿Eso qué es? Dejará de ser música. La pieza de John Cage, 433, la conocen. ¿Es música? Bueno, el problema está en que definamos qué es música y qué no es música. Es decir, ya pueden buscar las definiciones que quieran, que siempre encontrarán alguna música de algún pueblo que no cumpla alguno de esos criterios. En ese sentido, el problema que ha planteado Cage es correcto, porque Cage en el subtítulo dice, para cualquier instrumento o grupo de instrumentos. Bueno, ustedes son músicos, si quieren empezar a tirar piedras, pues el grupo que he dejado ustedes verán. ¿Puedo utilizar la palabra cantar? Bueno, supongo que no pasa nada, pero en un entorno Lego, gente que no sabe música, este tío no sabe lo que habla. No, claro que se dice lo que habla. Lo que pasa es que hay mucho que decir y poco tiempo. Vamos a ver. La palabra, el concepto de Steven, creo que es mucho más propio. Es decir, toda esta complejidad que utilizamos actualmente, 12.000 idiomas diferentes, se dan cuenta la cantidad de combinaciones posibles que hay de consonantes. Porque para hablar, igual que para cantar, si no hay vocales, yo no puedo hablar. Bueno, puedo zonar. O sea, perdón, no zono, pero puedo hablar. Ahora mismo mis cuerdas no están vibrando, luego no hay sonido. No hay sonido vocálico, no hay sonido musical. ¿Por qué me entienden? No, mira, pues porque saben castellano, me oyen y como yo voy deformando el chorro vocálico, claro, me captan, pero ¿cómo podría cantar? ¡Oh, sole mio! ¡Eh, cícaro! No, no puedo cantar. En el mismo sentido puedo utilizar el verbo con total propiedad. ¿Desde cuándo estamos cantando? Para audientar, ¿qué era? Para lucharnos, o estamos aburridos en la cueva, o para lo que fuere. Eso ahora es irrelevante. Gracias.